Seguimos con nuestras noticias nacionales que hablan de malversación, que hablan cómo terminan con nuestro dinero y cómo se chotean. Es que es un término que me apasiona. Miren, la Unión Europea exige ya explicaciones al gobierno por la rebaja de la malversación para contentar al separatismo porque todo este dinero lo pagamos nosotros. Ya sé que Carmen Calvo dijo que el dinero público no es de nadie. En fin, no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le pasa a estas personas? ¿Qué tienen en la cabeza? Es que al final, cuando hemos estado hablando antes del tema de Begoña Gómez, del tema de la malversación, de que existía una malversación buena o una malversación mala, eso es lo que realmente estamos viendo con este cambio de opinión, porque nunca nos mienten desde el gobierno. Pedro Sánchez no miente. Es importante el comentario de Iván Campuzano. Tiene una cara tan dura el tío que dice, no, no, yo no miento, yo cambio de opinión. Efectivamente, al igual que en su gobierno. Pero ¿por qué realmente toma esa decisión? ¿Realmente la malversación era un obstáculo para que él alcanzara el poder? Sí o no. Sí. ¿Por qué? Porque si no, no podía hacer la amnistía y no podía amnistiar a muchos de los miembros que se encuentran a día de hoy en la calle. Porque recordémoslo que al final se ha hecho una amnistía a la carta, hecha por los propios juzgados y por los propios condenados por el tema del procés. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí había mucha gente que había trincado. ¿Por qué? Porque al final recordemos que el dinero público vale, puede que no se lo hayan llevado al bolsillo, puede que no se hayan enriquecido directamente, puede que no hayan hecho como muchos de ellos han hecho con el tema de los seres o como Coldo, que se han comprado una casa, se han comprado una mansión o se han ido de viaje. No. Se lo han gastado en promocionar el proceso independentista. Pero recordemos que al final eso va en su propio beneficio. ¿Por qué? Porque si se independizara Cataluña, los que iban a ser los gerifaltes de ese chiringuito que quieren llamar Cataluña, son ellos. Por lo tanto, al final, no es que se lo hayan llevado directamente, lo han invertido en sus propias acciones. Entonces, intentan decir, está lo bueno que es si lo has invertido en otras cosas, si se lo has dado a la empresa de tu hermano, si te lo has gastado en unas urnas o en hacer unos panfletos y resulta que eran tus amigos. Eso no es una corrupción de la mala. La corrupción de la mala es si te lo llevas directamente a tu bolsillo. Entonces, claro, eso es la Unión Europea lo que le está diciendo. Mire, eso no es así. O sea, o se ha llevado usted dinero a la caja o usted no se ha llevado dinero a la caja. Y si se la lleva a la caja, ¿por qué me dice que de una manera es buena y de otra manera es mala? Porque esto que ha hecho Pedro Sánchez en el ordenamiento jurídico nacional no existe en otro país. No me atrevería a decir de Europa, del mundo. Aquí, fíjate que, si me permite, es un momento por puntualizar. Aquí ha habido un tema de tiempos. Se ha jugado muchísimo con los tiempos. Porque la Unión Europea todavía no tiene desarrollada esa directriz. Entonces, están ultimándola, pero Pedro Sánchez corrió rápidamente a modificar el código penal para que se incluyera esta modificación que ha servido para los independentistas y toda esta gente. Con eso quiere decir que en el momento en que Europa desarrolle la directriz y la saque y la publique, como encausado, tú te vas a coger a la ley más benévola. Claro. Pero como yo ya ha salido en el código penal español... Pero si has hecho ese cálculo de tiempos, que es lo que estás diciendo, es porque tú eres consciente de que eso es no solamente reprobable, sino falta de toda ética y toda la moralidad. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que aquí cargamos todos los hechos sobre los catalanes y nos olvidamos que la misma ley es la que ha servido para los seres. Es que... Bueno, eso yo creo que es algo hasta, te diría, casi colateral. No, claro, ya, pero es que fue una carambola. Es decir, es que Chávez estaba muerto de cáncer y no podía el hombre y tal y igual, y al día siguiente de salir de la cárcel está desonerado y dice, ahora os vais a enterar que ahora vuelvo. Oye, ¿no estaba este hombre malito de la cárcel que se ha tirado seis años que no podía entrar porque estaba malito? Efectivamente, pero eso al final lo que hemos acabado viendo en prácticamente las pocas leyes que ha hecho este gobierno. Lo hemos visto con la ley del CSI. Que ellos habían dicho que iba a proteger a la mujer. Más de mil violadores en la calle. Ahora mismo una que hemos conocido en el día de hoy, del tema de los altos cargos y los consejos de administración. Y resulta que han tenido un fallo en el cual si tú te pides la baja por maternidad o la baja por maternidad, es que encima te pueden echar a la calle sin ser un despido injustificado. Es que a eso voy. Son unos chapuzas en lo legal. Como bien señalabas antes, la ley la hizo los propios delincuentes, los propios imputados. Pero ¿qué sucede? Claro que nuestro Tribunal Supremo son unos juristas de prestigios. Y entonces a esa chapuza de ley, nuestros miembros del Tribunal Supremo, que saben un poquito de esto, a los cuales yo tengo un respeto y admiración, pues claro, han empezado a sacar todos los defectos. Y entonces ¿qué es lo que sucede? Dicen, no, es que yo he sacado una ley de ella, pero es que esa ley yo la puedo atacar por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por qué pus de molestado? Oiga, porque es que se lo llevó, porque este artículo de la malversación fue para él. Y entonces esto no lo coge la ley. Esto no lo recoge la ley, como usted dice, no hombre, es que el espíritu, no, el espíritu de la ley no. Dice lo que dice usted. Usted ha hecho la ley, usted la ha publicado, muy bien, pues como lo que tú acabas de decir, es que se nos olvidó. Pues es igual, si tú tienes todo el Tribunal Supremo que se pone a revisar la ley que tú has sacado, que es una chapuza y ellos empiezan a sacar boquetes, con perdón, pues está claro. Puigdemont, ¿qué es lo que sucede? Claro que no puede volver, porque los miembros del Tribunal Supremo le tienen bien atado.